Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sean Falvey, soy autor de cuentos infantiles, y les voy a contar un cuento de mi libro, Te cuento un cuento de niños. Y el cuento se llama El niño que le temía a los juegos del parque. Y es sobre un niño que tenía tanta imaginación que en lugar de ver juegos en el parque, veía monstruos. Pero no se preocupen que mi abuelito lo ayudó, ¿sí? Vamos a escucharlo, espero que lo disfruten. El niño que le temía a los juegos del parque. Había una vez un niño que le tenía mucho miedo a los juegos del parque. ¿Por qué te preguntarás les tenía miedo? Lo que pasaba es que el niño tenía mucha imaginación. Y cuando miraba los juegos, imaginaba que en realidad eran monstruos muy peligrosos. Por ejemplo, donde tú y yo miramos un columpio, el niño veía una araña negra y peluda colgada y meciéndose. Donde tú y yo miramos un tobogán, el niño veía una serpiente larga y brillosa con su boca abierta y sus colmillos puntiagudos. Y donde tú y yo miramos un puente colgante, el niño imaginaba que era un dragón con escamas rojas y alas enormes durmiendo. El niño trataba de acercarse y jugar, pero en cuanto lo hacía, los monstruos aparecían en su mente y se alejaba temeroso. Un abuelito que iba todos los días al parque a leer su periódico, se percató de que este niño nunca jugaba en los juegos. El abuelito lo llamó y le preguntó, ¿qué sucede niño? ¿Por qué no vas y juegas? ¿Acaso no te gusta? El niño le explicó que le daba mucho miedo la araña, la serpiente y el dragón que ahí había. El abuelito miró hacia los juegos. Por supuesto no veía ninguna araña, serpiente o dragón. Así que le preguntó, ¿y la araña qué está haciendo en este momento? El niño señaló el columpio y dijo, ¡está ahí colgando de su telaraña! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Y la serpiente qué está haciendo? ¡Está ahí, su cola allá arriba y su cabeza abajo con la boca abierta! Los abuelitos han vivido mucho y saben muchas cosas, así que entendió lo que estaba pasando. El niño estaba imaginando cosas que no había allí, así que tuvo una idea y le dijo, ¡Pues no sé por qué tendrías que tener miedo, si por lo que yo veo, tú eres un caballero con armadura! ¿Yo? preguntó el niño sorprendido. ¡Claro que sí! ¿Que no te has visto? El niño que tenía mucha imaginación se miró en un pequeño charco y en efecto vio que tenía un casco sobre la cabeza con una pluma roja encima. Y no solo eso, también una armadura brillante con el escudo de un águila en el pecho. ¡Era un caballero! Pero rápidamente volvió a sentirse triste. Le dijo al abuelo, ¡Da igual! ¿Qué pueda hacer yo contra una araña, un dragón y una serpiente? ¡Son monstruos más fuertes que yo! El abuelo se puso de pie, con rostro muy serio, y dijo con voz alta y grave, ¡De ninguna manera! ¿Acaso no sabes quién soy yo? Eh, no, contestó el niño un poco confundido. ¡Mírame bien! ¡Soy un mago! ¡El mago más poderoso de todo este parque! Y el niño que tenía mucha imaginación, de pronto dejó de ver al abuelito. Y vio en efecto a un mago, con su larga toga con estrellas, su sombrero de punta. Y claro, eso no era un periódico, era un bastón mágico. El abuelo entonces abrió los brazos y con voz imponente dijo, ¡Con los poderes que tengo, te hago inmune a cualquier ataque de serpiente, dragón, araña y cualquier otro monstruo! ¡Ellos no podrán hacerte ningún daño a partir de ahora! ¡Ve dónde están ellos! ¡Colúmpiate sobre la araña! ¡Resbálate sobre la serpiente! ¡Salta sobre el dragón! ¡Ellos no podrán tocarte! El hombre lo miraba confundido, ¿no? El niño con mucha imaginación no lo pensó dos veces, y salió corriendo a toda velocidad hacia los juegos. Se columpió sobre la araña, se resbaló en la serpiente y saltó muchas veces sobre el dragón, y jugó toda la tarde feliz. Muy bien, espero que les haya gustado mucho ese cuento, que es uno de los cinco cuentos de nuestro libro, Te cuento un cuento de niños. Y recuerden que leer es una actividad maravillosa que tiene muchos beneficios. Nos da cultura, nos mejora el vocabulario, nos ayuda a expresarnos mejor, nos estimula la imaginación, ¡Uh! Desarrolla la empatía. Pero sobre todo, es un momento divertido. Un buen libro es mejor que cualquier película. Así que, a seguir leyendo. ¡Chau!